Cada día es la misma rutina. Me gustaría un café. Bien, son veinticinco centavos. No lo creo, Carlos. Tengo el descuento de persona mayor. En cualquier lugar menos aquí. Luego acapara una mesa todo el día. Y molesta al resto de mis clientes. Y tampoco compra nada más. Solo seas esa asquerosa sopa de condimentos. Y escucha su radio. Todo gratis. Y cada vez que alguien le dice algo, siempre responde de la misma forma. Disculpe, ¿podría bajarle el volumen a su sopa? ¡Respecta a los españoles! ¡Toma! Sí, señor. Lo siento, señor. Deberás hacer que me ponga el rojo vivo. Bueno. No voy a soportarlo más. Oh, viejo Jenkins. Traje a alguien a quien quiero que conozcas. ¿Qué te traes ahora? Este de aquí es mi padre. Y él es mayor que usted. Así que tiene que respetar lo que él tiene que decir. ¿Qué tal, Jenkins? Es hora de que listes las velas y te vayas, hijo. Ay, no lo creo. Bien. Este es mi padre. El ancianísimo Jenkins padre. Él es mucho mayor que tu viejo, don cangrejo. Yo digo que nos queremos. Debería mostrarle respeto a los mayores jóvenes. Y yo digo que ustedes, Jenkins, deberían respetar a alguien mayor. ¡Mi abuelito! Yo también puedo jugar a ese juego. Te presento al abuelo Jenkins. Recuerdo cuando los cangreburgers costaban diez centavos. Ah, sí, yo recuerdo cuando costaban cinco centavos. No disfrutamos los precios de las cangreburgers. Ahora, afuera lo viejo y que venga algo más viejo. ¿Cierto, bisabuelo cangrejo? ¡Despierta, bisabuelo! ¡Defiende el honor de la familia! ¿Se respeta a alguien? ¿Soy un anciano? ¡Oh, gran tatarabuelo cangrejo! ¡Regresa a nosotros, loro! ¡Ah! ¡Eres mayor que ellos! ¡Que se larguen! ¡Solicito hablar con mi tatarabuelo Jenkins! ¡Ve por ellos, tatarabuelo ancestral! ¡Ve por ellos, tatarabuelo hermanos! ¡Ve por ellos! ¡Ve por ellos, tatarabuelo a todos los niños! ¡Eres mayor que ellos! ¡Ve por ellos, tatarabuelo queden! ¡Hotarabuelo a todos los niños! ¡Ve por ellos, tatarabuelo, queden en los niños! ¡Deben respetar a los mayores! Mis ancestros les enseñarán un poco de respeto a los tuyos. ¡Vayan por ellos! ¡Yenki-san ataque! Hola. Nos está molestando un poco, chicos. Sí, usualmente no solemos visitar la tierra de los vivos. ¡Y solo queremos festejar! Ustedes aguafiestas deben respetar a sus mayores y desalojar el lugar. ¡Fuera! Parece que durará un largo rato.